Bueno, yo le voy a decir una cosa Hoy rompo la dieta Esa chica es muy hermosa Parece un chocolate y yo que quiero chocolate todos los días Chocolate por la noche Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Bueno, yo le voy a decir una cosa Esa nena es peligrosa Esa chica es deliciosa Parece un chocolate y yo que quiero chocolate todos los días Chocolate torna Chocolate todos los días Chocolate por la noche Chocolate por la noche Chocolate por la noche Tú sabes que eres mía Esa nena parece un bombón Todo un chocolate toledón Cuidado se me derrite Los paisanos están pendientes en el club Si queda el arrecojo pa' que en Palma nos fumemos un blunt Tomemos chocolate con queso Venga ponte papi yo le doy unos besos Hágame esa pues mami yo no estoy preso Hágame esa pues yo le invierto unos besos Palmirador y chocolate con queso Venga ponte papi yo le doy unos besos Hágame esa pues mami llame todo eso Si queda el arrecojo pa' que en Palma nos fumemos un blunt Chocolate por la noche Chocolate por la noche Chocolate por la noche Chocolate todos los días, chocolate por la novia Chocolate todos los días, chocolate todos los días Chocolate todos los días, chocolate todos los días Le gusta Andrea, le gusta Sofía Le gusta Ana María, también a la mía A él, a Natalía, a Mafia y a Cristina A Talena, a Vanessa, a Daniela y a Camila A Carolina, también a Valentina A lo mejor le gusta Manuela, le gusta Juliana Le gusta Isabela, también a Lizela Lizela es la mía Tiempo, Tiempo, Tiempo Proabilidad Con la sombrita Con la sombrita Con la sombrita Ustedes saben quiénes son los de antes Ustedes 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 Ustedes